Bueno, saludos Libertador, nos encontramos aquí desde la Escuela Receptoría Tocullito. Esta es la escuela número 15 desde que iniciamos la gestión, que le estamos instalando internet para los jóvenes, para los niños. Esta es una escuela que beneficia ni más ni menos 400 niños y niñas de solamente esta escuela. Pero de los 15 colegios ya llevamos beneficiados 9.199 niños y niñas de nuestro glorioso bolivariano municipio Libertador. Nos falta mucho por hacer, estamos todavía en la calle, estamos avanzando poco a poco. En este caso el tema de la educación, entregando herramientas a las maestras, a los maestros, a los jóvenes, para que sean mejores patriotas, sean mejores ciudadanos y bueno, para que tengan mejores herramientas para el conocimiento, para el arte, para la cultura y para la paz política de Venezuela, de nuestra patria. Nosotros en Libertador venceremos. ¡Bravo! ¡Viva los niños! ¡Estamos con el bravo! Esto va a beneficiar a todos los niños de nuestra escuela y a todo el personal administrativo para facilitar todas las actividades administrativas y escolares de nuestra institución. Estamos agradecidos con nuestro alcalde Oscar Orsini, nuestro presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Latava por esta herramienta tan importante como lo es el Internet. Desde aquí beneficiamos los 131 planteles consolidando toda información con el sistema escolar. ¡Gracias! ¡Gracias!